Si tenemos planificado en esta noche de viernes, si bien ya es la segunda presentación que hacemos acá en el Club Mitre, primeramente agradecer por supuesto a los referentes de esta institución de San Carlos Norte por esta gran posibilidad y el espacio enorme que nos están dando. Sí, la primera banda que se va a presentar es Rompe Vacío, en segundo lugar nosotros La Revuelta y acá los dueños de casa, los locales de La Metálica cerrando la actuación de la noche. ¿Me decían más o menos entre dos y quince temas prepararon para esta noche cada banda? Exactamente, sí, sí, un repertorio que no varía más de una hora, nos podemos extender una horita, horita y cuarto más o menos, pero bueno, la idea es esa, que todos tengamos la posibilidad de presentar la música que hacemos, ¿no? Bien, una gran posibilidad para los artistas, luego de haber pasado por un momento de pandemia, donde los espectáculos estaban muy restringidos. ¿Ustedes, los artistas, felices de poder subirse al escenario nuevamente? Sí, sí, para nosotros es importantísimo, porque en un momento la abstinencia de volver a tocar, ¿no?, frente al público, volver a ensayar también, al principio que no podíamos, pero sí, también queremos recalcar también que la convocatoria está abierta para todas las bandas que quieran participar, que no solamente se cierran nosotros tres, están todas las bandas invitadas para participar la próxima vez. De a poquito va llegando la gente, aquí al Bartolomé Mitre, y bueno, seguramente será una noche muy exitosa para todos ustedes. Sí, esperemos que sí, la verdad que estamos ansiosos con Rompedacido de, bueno, de activar y de hacer un poco de música acá, muy agradecidos de acá con el Mitre y, bueno, de esta movida. Acá, como decían nuestros compañeros, está buenísimo volver a empezar a palpar esa situación de tocar en vivo, de tener un vínculo con la gente, de si les gusta, si no, de hacer ruido, y un poco de la cultura de, bueno, la música en vivo, que un poco hay que remarla. Últimamente hay otras tendencias como un poco más sencillas a la hora de hacer música ahora, y bueno, a nosotros nos gusta todavía colgarnos instrumentos y microfonear y hacer estas cosas. Así que, todos invitados a venir, ojalá que los que estén acá, que los re disfruten. Y bueno, ojalá que siga creciendo esto y que cada vez se animen a venir más bandas y más artistas, ¿no? Déjame agregar que es un proyecto que comenzó hace muy poco tiempo. Después de la primera presentación, junto a Diego Fabre y referentes del Club Mitre de San Carlos Norte, surgió esta idea de Vamos las Bandas. Y bueno, como decían los chicos, es una propuesta abierta, la puerta está abierta para todos los chicos que se quieran sumar para las bandas de rock y también de otro género de nuestro San Carlos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!